¿Está grabando? ¡Está grabando! ¡Excelente! Muy bien. Pasemos con Arojit. Tenemos chisme de Arojit. Resalta y resalta que Arojit hoy prendió directo y se puso a hablar de su vida como cotidiana, güey, ¿no? Y se puso a hablar de su trabajo, de su empresa, de los streams y la chingada. Y llegó en un punto en el que le empezó a tirar caca a Twitch y eso me gustó mucho. Y vamos a ver qué fue lo que dijo Arojit, güey, ¿no? Pero primero, la gente que todavía no está suscrita al Chismógrafo, recuerden suscribirse al Chismógrafo. Estamos muy cerquitas de llegar a los 5.000. Pero bueno, Arojit, ¿qué pasó? ¿Por qué odias Facebook? O sea, te entiendo, pero digo Twitch, pero ¿por qué? Y de verdad que ahora mismo me duele muchísimo, en plan, no puedo hablar, no puedo respirar. O sea, hablar sí puedo, pero cuando tengo que inhalar para soltar alguna vocal o algo, o alguna letra, me mata. O sea, respirar fuerte, hay veces que, por ejemplo, si estoy así, puedo, pero aquí, por ejemplo, en esta postura me duele. Aquí. Sí. Y luego, ¿esta? Es cáncer, según Google. También me duele. ¿Has pasado muchos nervios por algo últimamente? Es que a mí me pasó eso y resultó ser un nervio agarrotado. Yo lo estoy achacando a estrés, porque lo de los sarpullidos y tal, me salen por estrés. Al día siguiente sube mal la tripa. Eso es típico. Sarpullido por estrés y también los problemas intestinales también por estrés son bastante típicos. Lo achaquea el estrés también, porque no es normal que un día tenga eso. Y al día siguiente, de repente, tengo dolor que no me puedo ni mover. Entonces, creo que es un poco… Cáncer de espalda. Tiene que ver con el estrés, Thor. O sea, en tu caso, lo que has dicho tiene toda la razón del mundo y yo creo que es estrés. En plan de que es que me estoy machacando mucho, me estoy presionando mucho, más bien, no machacando, pero me estoy presionando mucho para hacer muchas… ¿Qué tan común es la caída de pelo por estrés? Bastante. La alopecia por estrés es bastante común. Cosas a la vez. Estoy llevando a la otra empresa, haciendo todo lo de… Lo que te envió fue un super sticker. Ah. La otra empresa. Que si un día tengo que mirar para cuadrar económicamente todo. Al día siguiente, inventario. Al día siguiente tengo que seguir haciendo los objetos. Estoy… Sufro… Aparte, sufro mucho del calor, eso también. Estoy… Que si no es con lo de la empresa, es con lo de los streams. Que también, eso, quieras que no, me raya. Hace poco pasé por un momento de explotar absoluto por parte de que, joder, de repente me llega un correo de Twitch y me dicen, no, mira, tienes la placa de las 6 millones de visualizaciones en Twitch. Bueno, según yo son 5. Eso casi nadie lo tiene. Y digo yo, ah, me enviáis una plaquita, pero no me dais… Dice, en todos estos años no habéis sido capaces de darme el contrato este que tienen todos. Gente que incluso no… Supongo que hablar del contrato 70-30, güey. No se me ocurre qué otro contrato pueda ser, güey, la verdad. Güey, yo me puse a revisar lo de cuánto me faltaba para la plaquita esa. Nada, mami, me faltó un chingo. No llego ni a un millón, güey, ¿sabes? Tengo que llegar a 5. No, está bien, cabrón. 70-30. Lo del 70-30 es un contrato que Twitch nos da a los streamers, o nos puede dar, mejor dicho, a los streamers. Entonces, ahorita creo que ya, si la memoria no me falla, metieron la modalidad esta de que si tienes X cantidad de suscriptores, como que ya puedes solicitar el contrato este, güey. Pero es un contrato en el que el 70% de las subs… O sea, Twitch por una sub nos paga la mitad. O sea, si una sub vale, no sé, güey, 2 dólares, a nosotros nos da un dólar. Pero con el contrato 70-30, Twitch nos da el 70% de esa suscripción y ellos se quedan el 30%. Tiene tantos números. Yo, de verdad, me he quedado loca, pero me he quedado loquísima. Digo, bueno, gracias, supongo. ¿Sabes? En plan, supongo que gracias. Entonces, eso también me ha supuesto un problema de yo decir, tío, si está la gente riendo de mí. En plan, si está la gente riendo de mí, en este caso, o sea, Twitch, se están riendo de mí. O sea, no tiene culpa la persona que me ha enviado el correo, evidentemente, pero no sé. Adrián, muchísimas gracias por el… A ver, también entiendo que probablemente la vaina esta de los trofeitos de, ah, tienes tantas horas, este, puedes solicitar la plaquita esta, güey, ¿no? Porque es como que el nuevo sistema de logros que metió Twitch, güey, ¿no? Como que por querer copiarle un poquito a YouTube con lo de las placas, sacaron como unas estatuillas, güey, unas chingaderillas, que es… no me acuerdo si es por 5 millones de horas de visualización, 10 y 25, no me acuerdo cuántas son, güey, el punto es que… o 5, 25 y 50, no me acuerdo. El punto es que cuando cumples con estas como metas, con estos logros, puedes solicitar esa madre y, pues, es como, pues, un recuerdo, güey, ¿no? De que te ha visto un chingo de gente. Entonces, como lo acaban de sacar, pues, supongo que esa madre, pues, ahorita estarán enfocados en eso y por eso… y como no hay empleados en Twitch porque despidieron como a 500, por eso tampoco están como que muy al pendiente de lo del 70-30. Muchas, muchas gracias. Yo, de verdad, es que me parece… 5, 50 y 2, 50. ¡Hala! Un cachondeo. O sea, literalmente me parece un cachondeo. O sea, me van a mandar una placa de algo que pocos tienen, en plan, muy pocos consiguieron y, literalmente, no tengo el contrato ese. O sea, no sé. Luego, por otro lado… También es una putada, güey. A ver si es cierto que Twitch parece que cada vez está peor, güey. O sea, implementan cosas que tuvieron que haber implementado hace años, güey, hace cuatro años o cosas que directamente ni siquiera hacen falta, güey. ¿Sabes? O sea, no me acuerdo cómo se llama la madre esta, el del coestar, güey, cogez. No me acuerdo. Que es básicamente como si entrara sin llamada con otro streamer. Pero es como de, güey, yo pa' qué chingados quiero esa madre cuando tengo Discord, güey. ¿Sabes? Como que no hace falta. O sea, llevamos usando Discord desde hace años. Esta pinche modalidad o esta función en la plataforma es totalmente innecesaria, güey. No hace falta. O sea, mejor dedica esos recursos y ese tiempo en cosas más importantes como, por ejemplo, las notificaciones. Que a la gente se le notifique cada vez que un streamer empieza directo. Que es uno de los tantos problemas que tiene Twitch como plataforma. King, bienvenido. Por otro lado, también estoy… Bueno, lo de Twitch es ajeno porque al final tampoco me estoy dedicando al 100% ahora mismo. En plan… Por todo lo vivido y por todo lo que tal, ganas entre cero y nada de hacer Twitch. Y lo entendéis. O sea, ya os lo he explicado miles de veces. Y creo que ahora mismo yo lo estoy tomando como hobby, como dice Jack. Porque de verdad me parece un cachondeo. Y me lo ha parecido siempre. Entonces, pues bueno. Es que este tipo de cositas son las que refuerzan las cosas que dice el Rubius o lo que dice el Zane, por ejemplo. De que se viene la segunda ola de YouTube, güey, ¿sabes? O sea, porque ahorita las plataformas de streaming andan como pues valiendo madre, güey. Entonces, como que… Y tampoco están pagando tanto como antes. Entonces, como que, güey, o sea… Todo este tiempo que estoy gastando, por así decirlo, en el directo y me está generando esta cantidad… O bueno, trabajando, ¿no? Todo este tiempo… Todas estas horas que estoy dedicándole al stream me generan X cantidad de dinero. Y si estas horas se las invierto a YouTube, que a lo mejor podré, pues no sé, hacer 1, 2, 3, 5, dependiendo cómo sea tu calidad y tu contenido en YouTube. Podrás hacer X cantidad de videos y a lo mejor te representan más ganancias. Entonces, como que, güey, pues ¿sabes qué? Pues prefiero irme a YouTube, güey. Es como que… Entonces, por esa parte… Por esa parte, bien. Ya tuve ese problema, pero bueno, solucionado. Por ejemplo, Alka estaba en Twitch y en YouTube hace rato. Alka está haciendo multi-streams. No chingues. ¿En serio? Bueno, ahorita lo vemos. Ahorita que terminamos el extract. Luego, sí que es cierto… Que, aparte de esto, estoy cuadrando agendas, cuadrando ingresos, cuadrando gastos, cuadrando tal, que también eso lo hago yo. Normalmente te lo hace un gestor y normalmente estas cosas te las hace gente ajena a ti. Porque esto, a menos que seas una persona de a pie, te lo hace un gestor, ¿no? Pero los voy haciendo yo todo. Entonces, también eso me supone un plus de ir mirando, no sé qué, que si cuentas, que si tal, haciendo cuentas y haciendo todo. Y luego, aparte de eso, que eso es una tontería, eso no implica más allá del mental de decir, vale, ingresos y salidas. Solo implica eso. Porque al final vivir en Andorra, aunque no lo parezca, es caro, ¿vale? Entonces, ingresos y salidas y he estado mirando, he estado cuadrando, he estado mirando las cosas y, pues, al final es lo que te digo, el andar gestionando estas cosas agobia, ¿sabes? Entonces, pero bueno, esto es todo mental, como digo, eso no me afecta a nivel anímico. Pense, güey, vente a vivir a México y se te olvida con un plomazo en la cabeza. A mí también se me olvidaría todo, hijo de tu perra madre. Pues sí, obviamente, ¿no? No te jode. A nivel de decir, joder, es cansancio mental. Simplemente andar todos los días con cuentas es cansancio mental. Y luego, pues, el tema de todas las promos. Hay algunas promos que me están saliendo, otras que, evidentemente, pues, como siempre te dicen, tú pones unas, o sea, a ti te dicen, mira, unas promos, o sea, esta marca, quiere que hagas esto. Y yo digo, a ver, no me cuadra. ¿Sabes? En plan de no me cuadra, di que esto o nada. O que no vale la pena. Entonces dicen, no, esto o nada. A mí los que más me molestan, güey, son cuando les pregunto, llegan así como que, ah, hola, queremos hacer colaboración. Ok, ¿cuánto tienen de presupuesto? ¿Qué presupuesto están manejando? Eh, dinos tus precios. Oh, cabrón, ¿qué presupuesto tienes, güey? O sea, déjate de mamás. Otra persona que lo haga por esto. O sea, es por este dinero que siempre lo hay. Siempre lo hay. Entonces, claro, esas cosas también yo las estoy gestionando porque, evidentemente, tengo que mirar qué puedo hacer, qué estoy capaz de hacer, qué podría tal. Estoy haciendo todos estos días para promos nuevas, estoy haciendo un esquema. Porque no voy a hacer las mismas promos que hacía antes, o sea, me refiero. Las promos que hacía antes, ninguna entraba a TikTok, ninguna entraba a Instagram, ninguna entraba a Reels. Si trabajo para TikTok e Instagram, quiero currármelo y quiero hacerlo bien. Entonces, para eso necesito hacerme un esquema. Alca habló de una forma muy sencilla de hacer que Twitch no te quite el 30% de tartaja. No, Nacer, tú estás confundiendo. Te mamaste, güey. Tú lo que estás confundiendo, güey, es el 30% de los impuestos con el contrato 70-30 de las suscripciones, güey. O sea, son dos 30% muy diferentes. Te explico facilito, güey. Las suscripciones en Twitch, supongamos, valen 2 dólares. En un contrato normal de afiliado o partner, Twitch se queda el 50% y tú te quedas el otro 50%. O sea, de los 2 dólares, tú te quedas con uno y Twitch se queda con uno. Cuando tú consigues el contrato de Twitch del 70-30 en las suscripciones, Twitch te da el 70% de esos 2 dólares y ellos se quedan el 30%. Lo del 30% que Alca explicó en su stream es una cuestión de impuestos. O sea, de todo lo que tú generas en Twitch, bits, donaciones, suscripciones, anuncios y su perra madre, todo eso se va junto en un pago que a final de mes o, bueno, el día 15 más o menos, Twitch te hace. Pero Twitch se queda un porcentaje de cuestión de impuestos si no rellenas bien el formulario. Son dos cosas muy, muy diferentes. Que sea bonito y que sea vistoso, ¿sabes? En plan de currármelo. ¿Sabes? En plan, no voy a hacer de, hola, compra esto, ya está. No, no me apetece. ¿Sabes? En plan, no me gusta trabajar así. Hay una TikToker, güey, mexicana, creo que se llama Mariana no sé qué, güey. Es una señora ya casada, su esposo creo que también es este TikToker y creo que era como este conductor profesional, una cosa así. El punto es que esta señora, estoy casi seguro que se llama Mariana, güey, sus TikToks me gustan porque se nota que la señora cuando recomienda cosas en sus TikToks son cosas que ella o usaba o que ha probado y que le gustaron, güey. O sea, no es la típica persona de que llega, yo qué sé, güey, este, puta, güey, llega Samsung, güey, ¿no? Es como que, ah, queremos que le des promo a nuestro nuevo teléfono y llega y de que, ay, el nuevo Samsung, o sea, si la morra nunca, bueno, si la señora nunca ha tocado un Samsung, nunca te va a recomendar un Samsung porque ella no, pues no lo ha utilizado, güey. Me encanta, no, como se llama la señora, güey, me encantaría enseñarles un TikTok de ella, al rato busco uno y, ajá, sí, güey, me gustan chingos. Me gusta coger y decir, oye, mira, sí, este vaso, muy bonito. No, ¿sabes? Entonces estoy un poco, por ese lado, agobiada. Y claro, son tantas cosas que yo creo que, o sea, en parte, para mí es cositas de Instagram, cositas de TikTok, cositas de Twitch y cositas de andar con lo de la empresa, tal, que también tengo que estar mirando porque encima... ¿Y por qué no le hagas trabajo? No, hay gente que me ha propuesto, en plan, mirarme a mí, por ejemplo, lo de las cuentas, me ha dicho gente, en plan, de, bueno, si quieres esto te lo miro yo y te lo voy gestionando yo. Y no quiero porque, en parte, tengo que ser yo la que sepa. O sea, en plan, tengo que saberlo porque si no me pasa lo de siempre. Esa madre se llama TOC, pero bueno. Es que, por ejemplo, hace poco tuve una cosa que no ha sido mi culpa, evidentemente. Pero claro, al delegar, muchas cosas que no deberían pasar, pasan. Entonces, prefiero... Bueno, eso también es verdad. Y saber yo lo que... Aquí también tienes razón, Arojet, que a veces cuando delegas cosas no salen bien o no salen como tú querías y pues vale barriga, güey, ¿no? Si tanto les molesta y así, ¿por qué no de una se retiran de streams y se ponen a subir videos? ¿Qué va a pasar lo mismo si muchos se van? Podría ser que YouTube empiece a bajar su CPM y así. Además de que si se empiezan a ir de Twitch, la plataforma empezará a decaer más. Entonces, mira, Kumita, te explico. No está tan pelada, güey, porque hay una transición de por medio, güey. Y no sabes cómo va a salir esa transición. Desafortunadamente, en este mundillo de la creación de contenido, nada está escrito en piedra, güey. Nada está asegurado y las cosas cambian todos los días, güey. Las tendencias son diferentes, van cambiando y el contenido va evolucionando. Entonces, tú puedes tener la teoría y puedes tener esta idea, como por ejemplo que la tengo yo, güey, de que a lo mejor si me dedicara full a hacer videos de YouTube, muy probablemente incluso ganaría más. Pero claro, nada me asegura que eso pueda pasar, güey. O sea, es una proyección que tú tomas en cuenta en base a estadísticas, a tus números, a temporadas. Son muchos factores que empiezas a tomar en cuenta. Sin embargo, eso no quiere decir que, aunque esos factores estén ahí, vaya a pasar. Es como, por ejemplo, con el cáncer, güey, ¿sabes? O sea, fumar te puede ocasionar cáncer. Tú puedes fumar toda tu vida y jamás te da cáncer, güey, ¿sabes? Pero el factor está ahí, el factor fumar. Y aquí es más de lo mismo, güey, ¿sabes? Como que el factor yo, el factor mis estadísticas, el factor contenido, el factor conocer al algoritmo y todo ese tipo de cosas, ahí están. Pero que yo sepa todo eso y que eso esté presente, no quiere decir que yo al momento de ejecutarlo, vaya a pasar, ¿sabes? Entonces, no está tan pelada como decir, ah, no, sí, chingue su madre, güey. Dejo de hacer directos en Twitch y me pongo a hacer videos. Y Simón, jaja, qué rica es la vida. No, ¿por qué? Porque de esto vivimos. Entonces, si tomamos un paso y un falso, dejamos de hacer directos, que es una fuente de ingreso. A lo mejor ya no es una fuente de ingreso tan grande como antes, pero sigue siendo una fuente de ingreso. Y la cagamos, nos sale mal y nos pegamos un batacazo con un segundo canal o lo que tú quieras, perdemos esa fuente de ingresos y no estamos generando la otra fuente de ingresos. Entonces, no nos la podemos aventar tan así, güey, porque es nuestro trabajo, güey, ¿sabes? Entonces, lógicamente, nadie quiere perder su trabajo o nadie quiere estar ganando menos dinero por las mismas horas o incluso por más horas, güey, ¿sabes? Entonces, ojalá fuera tan pelada de decir, ah, no, sí, chingue su madre, dejamos este proyecto y hacemos otro. Y sí, ya, güey, empezamos a ganar un chingo de feria. Porque esa es otra. No empiezas a monetizar en YouTube desde el primer video. Tienes que cumplir con los mil suscriptores y con las cuatro mil horas. Que siendo alguien ya con tu audiencia y todo eso es algo que puedes conseguir relativamente fácil. Por ejemplo, yo el chismógrafo, el chismógrafo, los mil suscriptores lo conseguí en un día, güey. O sea, conseguir mil subs cuando ya tienes una audiencia está bien pelada. Eso en un día lo consigues. Las cuatro mil horas, pues también ya depende de qué tanta audiencia tengas y el contenido que estás haciendo. Yo el chismógrafo en una semana ya lo tenía monetizado, güey, ¿sabes? Pero porque yo ya tengo una audiencia, yo ya tengo un público. Entonces, ustedes permitieron que el chismógrafo desde la semana uno ya tuviera la oportunidad de ser rentable. De hecho, en el primer mes, apenas ha pasado el primer mes, y el chismógrafo ya es autosustentable. O sea, el chismógrafo ya se puede pagar su propio editor y su propio miniaturero. Que de hecho, del tema de miniaturas, les quiero hablar de eso. Pero bueno, voy a detener la grabación. Perdón los de YouTube por estarlos aburriendo con esto. Pero bueno, voy a seguir con los loquitos del directo.